Muy buenas chicos, ¿cómo están? Ahora sí Vamos a configurar esto de aquí Porque quiero bajarle un poquito el volumen A ver Porque sí que está alto, ¿vale? Ahí Ahí se debería escuchar mejor, supongo Y no me comentan, ¿vale? Vámonos para atrás Bien, chicos, vamos a comenzar la partida ¿Vale? Vamos a darle aquí y nueva campaña Tenemos aquí esta, realmente esta ya la había Empezado, de hecho la voy a borrar ¿Vale? Porque no me interesa Bueno, voy a dejarla Favonio, está loco No sabe lo que dice La tubería funciona y lo demás también No pasa nada Llegó un lechero Huevo, papá Me falta mi gorro Mi gorra, pero no la traigo Tengo a ver al camino aero Vale, entonces Vamos a darle esto Venga Ok A ver, era aquí No, era acá Vas a poner cumbiones muy locos ¿Quieres poner canciones? Dice Ya tengo que comprarte una gorra No, sí tengo Me regaló una mi sobrino Pero como casi no uso Es el caminero exportador de harina de la buena Como casi no uso ¿Vale? Carisilla TV Pues tampoco es que Nada te jodó, no más Bueno, vamos Bienvenido a la A ver Ahí le ponemos la atracción completa Dice Juegazo Vale, aquí me explica cómo funciona No me interesan los tutoriales Vamos a meterle aquí Carisilla TV ¿O no? Dice Mi transportador de harina de calidad De harina de calidad huevo Dice Panda no digas por convivir MR Pandaú Cuidado que me estrelló Yo quiero parencer a conducir Pero me da miedo Jajaja MR Pandaú Dice Arroba Fadel guión Va a jugar Me gustan los juegos de carros Si El Snow Roll Ya lo había jugado anteriormente Chicos Así que bienvenido Este es el primer capítulo Por así decirlo El primer capítulo Fue un tutorial De cómo configurarlo rápidamente Porque realmente Me llevé dos horas Configurando esto Panda no tengas miedo Puedes manejar esta XD Ya Realmente Ay Mendejo Bueno igual sirve para quitar el tutorial ya Entonces Ya lo había jugado anteriormente Es bastante complicado Jugarlo con un volante Igual se va el volante Muy 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 Delgado De hecho lo he configurado Le he quitado sensibilidad Porque anteriormente Se me iba muchísimo Pero es en la camioneta En los camiones Se controla un poco mejor Porque son más pesados Pero la camioneta Es un poquito más Más hija de puta Vale Entonces se mueve Para aquí Para allá Etcétera Habrá que ponerle peso Para que obviamente Se mueva mejor Pero en general Ya la configuré Para que controle Estuve jugando ayer dos horas Aparte de que obviamente Dos horas me estaré configurando Porque Pon el comando de música Vale Entonces fue bastante complicado ¿Quieren el comando de música? Aguanten entonces Ahora lo ponemos Vale Vamos a terminar primero este capítulo Y ya luego les pongo el otro Vale Déjenme grabar uno Aunque sea Y ya les pongo después la música Vale Empezamos un poquito la mierda Básicamente tenemos Equipo mierda No podemos meternos al lodo Ayer yo cometí el error De meterme al lodo Vale Muy muy vergas yo Con el volante Y terminé atascado Con todos los coches Vale Vale Vamos a pasar a la estación Ajetemos el cloche de freno Vale Activamos el combustible Vale Ya está Nos damos para atrás Y vamos a continuar Vale Digo lo único que no me ha gustado De la configuración de esto Es que no me da La que estás en un simulador De manejo No en GTA 5 mijo Vale Entonces Lo que no me gusta Es que no me da la configuración No me gustó Porque pensé que habría velocidades Pero realmente en el SnowRunner No hay velocidades como tal Vale Black Boloso Entonces podemos cambiarlo También a la vista Dice De primera persona A ver Se me habrá desconfigurado la vista No me deja No me deja la vista Que no sé Entonces Ahorita voy a ver Que configuro las vistas Porque se me desconfiguró Vale Para ponerlo en primera persona Vamos a pararnos tantito aquí Vamos a poner el freno en mano Vamos a ir No Mapa no Al menú Era No Sí aquí Vale Entonces Todo lo he configurado Para prácticamente funcionar Con Con el Volante Vale Vamos a ir al hub Dice ¿Está lo de las vistas? Black se pueden atropellar a peatones Como en el GTA No No aparecen peatones aquí Por lo general No aparecen como tal Esto sería A ver ¿Dónde estaba el cambio de esta? Ok A ver Era aquí Yo no puedo cambiar ahí ¿Cuál era el cambio de vista aquí? Era esto ¿No? Sí ya está Vale Vamos para atrás Vamos para atrás Y hacemos el cambio de vista Vale Dice Esta Se te quitó la configuración La vista Y según que tienes lentes Entonces El juego está bastante bien Así que es un poquito complicado Manejar así Vale Es cuestión de acostumbrarse Realmente Las partes pesadas Si no le metí así Vale Va a dar unos pequeños tirones El juego Porque igual Le puse una configuración Bastante y alta Así que Pero no son Prácticamente son tirones Cuando hace cargas de escena Vale No son tirones como tal Vale Dice ¿Cómo no estará difícil Si está usando solo una mano? Por eso que Solamente está usando una mano Desde el nivel Camino Espérame tantito Que no me agarró la ¿Por qué no me agarró la observación? ¿Se me habrá desconfigurado? No Ese es el cabrestante ¿Por qué no está configurado El de las acciones? Raro Pulsa No, no No, no Vale Se ha desconfigurado El Inicio de observación ¿Se me habrá desconfigurado El de observación? Deme un segundo Chicos Porque Yo no sé por qué Se desconfiguró esta mierda Pero bueno Estaba configurado Ahora lo checo Ah Creo que ya sé Por qué se desconfiguró Vale Es que le puse la otra Ya Vale Ya sé Le puse Debe ser el de Aceptar No, no es aceptar Es Funciones Funciones ya estaba ¿No? A ver No, no, no Cancelar A ver No Conchale Funciones Uy, creo que le he cagado Ya estoy haciendo Despapallo y desconfiguraciones Me lleva a la chingada A ver Esas son las luces Entonces Este Debe ser este Black Ponte el sombrero De payaso XD Uy A ver Voy a ver si se configuró No Vale ¿Cómo era lo de las funciones? Ah Ya me acordé Vale Ya Vamos otra vez Aquí Vamos acá Solamente son esos botones Los que se me desconfiguraron Para que pudiera ver Ese ¿Dónde está el? Tengo un segundo Funciones Aquí Vale Es Apretamos aquí Y es Este Ya está Funciones Vale Botón de menús Había uno Que era el de Es acá En este de acá Bloqueo Diferencial Luces Soltar Bastante Interacciones De zonas Creo que es esta Es interacciones De zonas Este lo voy a poner aquí Ahí está Listo Ya está Para que se vea todo Vale Ahora sí Ya nos dieron El puesto de observación Y queremos ver el mapa Le damos aquí Creo que era Ahí está el mapa Vale Este es el mapa Primero Primer mapa Que nos dan Es el de Michigan Ahí nos menciona Que podemos marcar rutas Vale Este es el mapa Vale Se ve chiquito Esencialmente Se ve chiquito Pero es enorme Vale Pero eso solamente Es el primer mapa Vale El mapa global Son estas cuatro zonas Vale Son estas cuatro zonas Como tales Son enormes De hecho Yo La primera vez que jugué Terminé estas cuatro Y terminé Creo las cuatro De Alaska Vale Esta mir Ya no logré pasarlo Vale Porque lo dejé de jugar En su momento Y estas son Básicamente como extras Vale Estas están bloqueadas Obviamente Porque no tenemos El nivel Vale Y aquí te dan Otras opciones Que puedes jugar Molino de cargo Etcétera Vale Vamos a regresar A donde estábamos Le damos salir Y ya está Vale O sea Aquí vamos a bajar Por la pendiente Vámonos Metemos ahí La velocidad Despacito Despacito Para no irnos En el barranco Aquí hay una bajada Aquí hay una bajada Si no mal recuerdo Ahí está la bajada Ahí está la niebla Volumétrica Vale Aquí Uy la acabo de regar Bueno Me metí mal Esperemos Y no me quedo trabado Ah no me quedé trabado Aquí vamos a ir Por el primer camión Vamos a quitar un ratito El mouse Para que no estén jodiendo Vale La primera vez manejando No Bueno Dentro de un juego No es la primera vez Sería ya va Varias veces Lo que pasa Es que el volante Tengo que configurarlo Externamente Porque dentro del juego Le bajé la sensibilidad Vale Pero fuera de juego Esta madre Tiene otra configuración De sensibilidad Entonces yo lo tengo Puesto para el SnowRunner Digo para el American Truck Cada juego cambia la sensibilidad Y entonces Trate de configurársela Pero al parecer Gira demasiado Vale Pero si es mejor calibrarlo Tengo que Le digo que tardé ayer Dos horas Checando diferentes configuraciones El volante Y esta es la que mejor me quedó Entonces Aún así Es una configuración Un poquito Muy blanda Vale El volante Como pueden ver Se mueven más De lo que se mueve En el juego Pero es por esa razón Dice Me pasaba Cuando tenía Mi volante Para jugar Juegos de Drift Y entonces La configuración Es otra Dice Boris Enséñale A configurar Estachoto Black Vale Aquí Vamos a hacer esto Vamos a sacar La pantalla Para ver esto Este el camión Vamos a entrar Al menú de opciones Vamos a cambiar El camión Nos vamos al camión Vale Lo siguiente que voy a hacer Es entrar al menú de opciones A ver si tiene el cabestrante No me trae el cabestrante No me lo dieron Nada La config La tiene que hacer Cada uno En base a como usa El volante Vamos entonces Vamos con el camión Y la música Aguanta Te dije que Aguantame En unos Treinta Cuarenta minutos Vale Vamos a terminar Primero el tutorial Porque la gente Vea como funciona Porque esto es el tutorial Realmente todavía Vale Aquí tenemos que ir No era hacia acá Carajo Era hacia acá Boricilla TV Dice Yo uso mucha sensibilidad Fadirel Dice Oye Boricis Y si es configuración De cambio de mano rápida Es el que maneja Black Y está más memorizado Vale Vale por ejemplo Como pueden ver El camión No gira tanto Vale Como muy volante El camión Si que Tarda más en girar Como la camioneta Vale Este camión Es un poquito más lento Y porque no tiene tracción Vale Entonces el lodo Lo detiene bastantillo Vamos a darle adentro Como carajo Bastante complicado manejarlo Vale Lo repito Tengo que configurarlo afuera En la aplicación de Logitips Porque si recuerdo Que cuando jugué El American Truck Vale Este Lo dejé configurado Precisamente Con poquita sensibilidad Digo Con un montón de sensibilidad De volante Para que girara bien Porque en el American Truck Si que se juega Un poco diferente Ni en este no Para aparecer No necesitas tanta Sensibilidad de volante Necesitas tenerlo Meramente duro Aunque eso se escuche feo Por acá Aquí vamos a llegar A la ciudad Realmente Lo único Es que Bueno El juego No tiene Aquí lo que no me gusta Quizás el juego Es que no tiene Mucha gente Porque prácticamente Es en el campo No te vas a encontrar Coches aquí Simplemente es una ciudad Fantasma Vale Pero es el único Que está aquí Así que hay gente Que te pide Cosas Pero hasta ahí Vale Esto ya lo había hecho Anteriormente Lo probé Para que básicamente No me viera Como un no Así que esto Yo me lo sabía Pero no es lo mismo Hacerlo con volante No te piden las cosas Son fantasmas Si realmente si Entonces este Tocó probarlo Vale General todo Hay diferentes camiones No son los únicos Hay varios Vale Aquí por ejemplo Esta vuelta La primera vez que la hice Con volante Me costó Vale Ahora ya no tanto Carajo Puse el in Así que aquí me voy a parar De esto Voy a poner aquí El freno en mano Vamos a cargar Las cosas Ahí está Vamos para atrás Vamos ¿Qué cargó? Bueno ahí cargamos Una tubería Y vamos a llevarla Vale Tenemos que restaurar El puente Vale Para poder pasar A las otras zonas Y así funciona el juego Vamos reparando puentes Cositas Etcétera Nos van dando dinero Para comprar más camiones Bienvenido al árbol de Bird Cristian Valle Nos van dando Hola Buenas noches Buenas noches Nos van dando En algunos casos Por hacer misiones Nos regalan algún camión Nos regalan alguna pieza de mejora Lo otro es que hay piezas Que de hecho La primera la van a ver En un momento más Hay piezas que están Escondidas Vale En la zona Y tienes que ir a las torres Como en cualquier juego Para explorar Y ver esa zona Vale Entonces ahorita Vamos a ir tantito Por acá Vamos a ir al puente A dejar los tubos Y de ahí Vamos a regresar Por madera Vale Ahí está la gasolinera Dimos la vuelta Por otro lado Por esa ladera Vamos a subir En un rato más Para sacar Como se llama Para sacar Una pieza que hay allá Vale Esas piezas buenas Conseguirlos O sea que aquí La ventaja Por ejemplo Explorar Te recompensa O sea Explorar aquí También te recompensa ¿Por qué? Porque encuentras Caminos nuevos ¿Cuántas protos te dan? Aparte de los caminos nuevos Encuentras por ejemplo Piezas para mejorar camiones Las cuales son solamente Exclusivas explorando Y algunas son muy buenas ¿Vale? Y ya no las tienes que pagar Entonces Está bastante bien Por ejemplo Esto me tardé en hacerlo En la versión de prueba Que hice yo Me tardé en hacer esto Un rato ¿Vale? Tarde como Aparte las dos horas De configuración Me tardé No sé Media hora más Actualmente ya no Más facilito Porque pues bueno Ya no Pues ¿Para qué? ¿Para qué me voy a quedar Ahí viendo? Ay si no Si no pasa nada ¿Vale? Aquí en teoría Debería dejar esto Pero Pero se me hace Que no agarre la misión ¿Vale? O sea Si la Va a aparecer Pero tengo que ir al mapa A buscarla ¿Vale? Acá está Es esta Aquí tenemos que aceptar la misión Activar ¿Vale? Que ya está Básicamente ya estamos ahí Ahí está Ya me dice lo de la misión Ta 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 Que lo tengo que dejar Entonces simplemente Voy a darle aquí Le doy despegar Y ya empieza a crear el puente ¿Vale? Tiene ese puente Lo puedo cruzar del otro lado Con lo cual Tengo que irme por otra zona La cual no puedo pasar Porque no tengo ciertas piezas Que le hacen falta a mis coches ¿Vale? Aquí lo único Tengo que hacer Vamos a dar vuelta Vamos a meter reversa A ver si no golpeamos Con algo atrás Lo único mal Es que no encontré Como tal O no le he configurado Todavía un Para vista Ah, después se lo configuro Tranquilamente Ahorita no lo voy a hacer Vale, pues Le doy vuelta Dice De reversa Mami De reversa Y vamos a mover volante He devuelto el camión Ahí Da vuelta hasta ahí Vamos para atrás Otra vez Vámonos Vámonos Y nos vamos Repito esto Solamente el tutorial Para enseñarte Cómo hacer misiones Cómo dejar objetos Donde recogerlos Vale Y aquí realmente Hay cosas que no me cobran Por ejemplo Aquí no me cobran nada Es la versión Sencilla Vale Entonces voy a adaptarme Un poquito Vale A esta versión Ya posteriormente Les cambiaría La versión completa Donde se me cobran todo Vale Vamos a meternos por aquí Lumber wheel Básicamente aquí es Eso Lumber Significa madera Ya pude ir por el otro lado Por donde fui Con la camioneta Pero esta vez Quiero meterme por aquí Vale Entonces hay diferentes Son igual Hay coches Que por ejemplo Hay que ir a buscarlos Vale Llevarle gasolina Llevarle materiales Para repararlo Ahorita lo van a ver Más lentito Van a ver Cómo arrastro Un camión Para meterlo al garaje Y lo reparan Pero porque prácticamente Estaba al lado Pero hay coches Que están perdidos En el infierno En casa de la chingada Y hay que buscarlo Hay que llevarle madera Hay que componerle Las llantas Hay que ponerle gasolina Madera Digo Hay que llevarle metales Para reparar el motor Y al final Te quedas con el coche Vale O lo vendes Si quieres Y es muy bueno Te lo quedas Si no Pues no pasa nada Vale ¡Gracias! vamos a entrar por acá aquí hay un puesto de madera ahí hay un carrito de madera que no lo voy a usar ahorita vamos a ponernos aquí es al agaso guardando metemos el freno ahí freno de mano activamos cargamos la madera que son dos vamos para atrás y estamos frenos más aún y regresamos a donde estábamos a su trato podemos cambiar también entre coches podemos cambiar entre coches como se llama conforme vayamos avanzando por ejemplo si un coche que tenemos lo tenemos en el mapa podemos cambiar directamente a él vale ahorita lo voy a hacer y se los voy a mostrar además de sacarla el camión del barro repito y esta zona es de la más sencilla no hay caídas no hay nada hay unas zonas donde ya lo van a ver a futuro si siguen la serie donde me meto por una zona rocosa y es un río completamente y puedes pasar por encima de las rocas y el río está a los dos lados o sea que se te cae el carro se va a la mierda vale literalmente y qué pasa por ejemplo si los coches se caen ahí no lo puedes rescatar hay un botón o un comando donde igual te puedes rescatar al o respawnear el famoso respawnear vale pero en las versiones más difíciles luego te cobran por hacerlo se viene este reneitor bien igual por ejemplo con el cabestrante lo que pasa es que ahorita no me lo dan al principio del juego con el cabestrante también puedes arrastrar coches por ejemplo puedo arrastrar remolques o coches a diferentes camiones le puedes poner diferentes cargas por ejemplo hay uno de gasolina hay uno para reparar coches llantas etcétera conforme va avanzando va mejorando también los coches soy yo veo que aparece y desaparece la fecha del betón sí sí el ratón que como nota dijo está en el reposé del del sillón por eso bienvenido al árbol de vida en la norma normal cánone dice buenas noches buenas noches cita normal normal cánone dice no pude estar el sábado me lo perdí se canceló normandis nadie quiso llegar casi nadie llegó el caneco nadie quiso participar normal ahí veía que ahí veía al cristóbal al cristóbal rogando la medio mundo que participara nadie quiso participar o porque no tenían a ámber o porque no podían marcos entonces ahí nos ascendieron a nivel 2 cobramos algo de dinerito vamos a poner el camión en detener porque si lo dejo aprendido y lo dejo aprendido se va al carajón matrimonio black por eso no pude llegar no te preocupes ya sabes que no no hay problema vale dice si norman hubieras visto a toval ya casi casi ofrece su culito para animarlos vale entonces vamos acá a dar la vuelta a alguien en cristóbal bienvenido al árbol debil hablando del rey de roma dice hola está la reversa porque también está la reversa automática vale que ésta no ha logrado buscar como quitársela no valen que esteja así dice no me acuerdo bueno de perdieron bien verdes para el jefe sexy hay una revela y una reversa automática pero esa realmente no me gusta usarla es la normal vale si eres el juego en modo automático yo la verdad que la configuré para que no estuviera así repito lo único malo que no me gusta no me gustó es la parte del cómo se llama donde en el snow runner no te permite hacer este como tal no te permite hacer las marchas al menos no todavía al principio del juego ya a niveles más altos y que compras la caja de cambios donde viene la marcha baja la marcha la marcha a nivel 1 2 3 4 5 que son para cuando te atascas para donde hay zonas con mucho lodo vale o montañas o así vale pero ya realmente esa altura ya no te sirve por esa razón es que no te la dan el nivel bajo o sea está a esta altura no me la dan por esa razón vale porque no es necesario estoy en una zona donde no es necesario entonces el automático lo mejor vale no no tiene emisora y si tiene de hecho estamos a poner música normal no estoy terminando el primer capítulo del tutorial vale ya a partir de ahí voy a poner este lo voy a poner con música para que la gente que quiera ponga su música esta serie la vamos a hacer con música solamente voy a grabar un de vez en cuando unos capítulos algo que me interese y ya está no la voy a hacer extensiva como una serie porque es muy larga el juego es extremadamente largo al listo valga merro dice no te dará pedo el cap y inscribir pero no pasa nada no vamos a subirlo como tal vamos a borrar esos vídeos lo único que sí les voy a pedir es que saquen sus clips vale cuando vean algún clip interesante o saquen clip es lo único que les voy a pedir ayuda a ustedes ahí prendemos nuestra luz cristobal gamert ya está si se o los puede silenciar de cosas silencio cristo rdkl grunt bienvenido al árbol de bier rdkl grunt dice hola que tal como va hermanito rdkl grunt dice un poco de conducción de todo yo lo hago todo hermano está bien jugar variedad para no aburrirse es quien por ejemplo ya estaba aburrido el genshin cabrón ya tenía hasta la madre el genshin los gráficos se ven buenos y realmente no lo tengo en ultra todavía le falta más gráficos pero así como está bien en el vídeo que se vea la imagen pero que se silencia el sonido en ese trozo de música a tracks y tutoriales pero tarda mucho gris son de imaginar si estos cabrones van a poner 200 canciones no va no te lo fue youtube no puede hacer los 200 de un golpe van ojalá tuviera esa opción de youtube de al método de borro todo el copy de golpe no se puede van bienvenido es una por una y si ponen 200 canciones no me voy a poner una por una val saludos desde rosa melano tamaulipas buen hermanito dice su esposa ule ya le reclama por más dinero por eso se consiguió otro empleo en camiones rdkl grunt dice jugar a juegos de conducción así se siente realista así voy a conducir en el mundo real más o menos vale no es lo mismo la sensación de conducir un cambio un carro es muy distinto a jugarlo en el mes lo digo porque nunca pude experimentarlo vale detener el motor dice ok vale dale que se mueva no 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 lo que voy a hacer es cambiar al camión porque y voy a quitar la vista porque voy a hacer acá algo dice y black pregunta no se puede poner la música aparte de la grabación no no se puede que yo no que yo recuerde no crisis o al menos no conozco cómo funcionaba aquí lo que vamos a hacer es a ver si está el cabestrante hola ni muy vale todavía no sale el cabestrante como éstas y no me dan el cabestrante todavía me lleva la chingada vale no mandaba el cabestrante porque no se lo he puesto entonces vamos a continuar llevando cada uno independiente y vamos a dar listo valga me dice tú con qué grabas con qué grabo de que gris dice tanto tiempo jaja es que tendría yo que separar el audio por ejemplo tendría que separar el audio ánimo de la vallar voy a checar con cristo una idea de carita con guiño hoy voy a checar lo que es voy a transportar papayas nuevas papayas nuevas huevo los vídeos en general que programa no lo todos los pongo directamente es que el filtro del audio lo meto por uno solo gris del juego y todo lo que tengo que hacer ahora lo que puedo hacer y eso tendría que preguntarle bien abor y cómo puedo separar el audio por ejemplo del es que es difícil cómo separar el audio total del audio del del cómo se llama de mí en la grabación dice porque así grabó el vídeo y nada más se graba el audio de esa madre es mil especiales a con fin así en el directo saldrá como tal con el audio lo borramos en directo nomás subimos el grabado así eso me han dicho algunos como estas hermanitos bien ahí jugando un rato dándole un ratito al es no ronio vale para trayéndole a la gente algo diferente para que bueno no se aburran sé que igual no es el mejor juego del mundo vale pero me la paso tranquilo me divierto a tranquilo de desmutear directo en la grabación que tengas en twitch porisilla tv dice no hace falta resumir porisilla tv dice man el mejor juego del mundo depende del gusto listo valga merd y claro dices pero tiene algún pedo que se quede la música con capi de esto porque si no monetiza ese directo hay algún pedo no se hace es como cuando normalmente lo hacíamos que no pasa nada pero en el que en lugar de en tercera persona manejas un tripulante en primera persona con más jugadores bueno se llama a los útiles porisilla tv dice a mí me gustan juegos que no participan en los games aguas y son buenazos ya es que al final de cuentas el mejor juego es el que te guste base te mueves por el interior del tanque y te tienes que operar con tus compañeros para manejar el tanque hay un video en internet de eso que acabas de decir donde unos chavos editaron en su casa el tanque más realista carita con ojitos vale y lo hicieron realista si 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 recuerda ese video desde hace un año hace unos años los niños chavos según configuraron el S y salieron si esta poca madre si si con las botellas de gaseosa caja caja porisilla tv mierda me voy me voy me voy me voy me voy por estar jugando la es genial me volteo por estar jugando la albergoso cristo valga merda dice si entonces mi idea es que con Boris logres hacer eso de grabar el sonido de tu voz y el juego y eso se monáis en videos pero para que quien quiera la experiencia completa con la música con Hoppy se va a buscar los directos resubidos de youtube y listo Norman Cannon dice es dura la vida de un camionero pues fíjate que no se según he escuchado si es difícil pero no se a mi me gusta digo igual no es lo mismo verlo como un trabajo como un juego vale yo sé que no es lo mismo esto valga merda dice depende vale ahí está el camión que vamos a jalar aquí mira ahí nos muestra vale aquí por ejemplo vale este camión está no está funcionando supongamos que fuera un camión cualquiera parás aquí vale vale y le das aquí por ejemplo ya te dice que cosa ah mira me dieron una mejora tracción total activa dice que es la que tiene este camión vale no disponible para el camión actual que significa no disponible para el camión actual que el camión que está aquí ahorita no lo puede llevar entonces mira por ejemplo pero me pone de nervios verle flecha del ratón ahorita la quita vale un segundo dice vale le activaste que el manubrio gire solo o lo tienes desactivado un manubrio no lo manubrio gira conforme yo piro lo que pasa que en este cambio no se ve vale porque está muy grande no sé por qué no se ve pero en los otros camiones y se ve en la camioneta también se ve donde va el muñeco de hecho lo puedes quitar vale si no si te molesta el muñequito que está moviendo las manos también lo puedes quitar a mí no me molesta ahí está mira ya me dieron el cabestrante coño mouse cálmate oh carajo pinche mouse vale mira por ejemplo aquí vamos a cambiar acoplar no rescatar cambiar camión por ejemplo mira como pueden ver este camión en la parte del lado izquierdo aquí arriba de mí en el youtube y aquí abajo donde estoy yo que no se ve vale te aparece que está roto el camión vale no no arranca ni nada entonces no arranca porque el motor está roto vale entonces como lo vamos a corregir simplemente vamos a cambiar de camión vale vamos a cambiar de camión vamos a usar ya nos dieron el cabestrante porque no nos habían dado vi que me lo acaban de dar ahorita lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a mover el camión aquí dice no me refiero que el manubrio gire solo en el sentido de por ejemplo si solo le das al acelerador y pasas por un bache el manubrio detectara eso y girara un poco por el movimiento del ah si eso es normal ah ya te no no eso no lo tiene configurado Chris pero si lo detecta el sistema espera me voy a salir de aquí esto luego es un pedo que te manda a Asia te manda a África no se donde madre dice toca que lo lleves al mecánico aquí nos va a mandar a Alaska la madre porque parte de la misión es ir a Alaska vale tengo que ir al puerto norte ah vale tengo que guardar el camión vale primero tengo que guardar el camión vamos para atrás camión tienda de camiones donde eras aquí en retener vale luego te vas a Alaska este es para cambiar de zona al mapa local no porque quiere que yo vaya acá vamos a ir a Alaska vamos a ir al taller vamos a activarlo ahí nos carga Alaska esta zona ya la hice vale la hice hace mucho tiempo cuando cuando recién salió el juego lo bajé en pirata llamémoslo así no me da pena decirlo para probarlo tenía muchas ganas de probarlo vale hasta ahora que mi amigo Boris que está ahí en el chat me lo regaló por cierto te chupo un huevo Boris en vivo este y bueno vamos a sacar de aquí el almacén ahí que activamos el camión vamos atrás eso es chido porque se hace más realista la experiencia vale si chocas o pasas por un bache muy fuerte el manubrio te da un tremendo tirón xd si si Boris y ya tv dice el derecho que estamos hablando te chupo los dos y te los muerdo cabrón hijo de puta jajaja entonces eh quitamos de aquí el de esto de hecho quiero que vean el mapa a ver si lo logro ponerlo miren aquí no se ve mucho pero todo esto es nieve vale esto está hasta la mierda de nieve vale aquí por ejemplo se usan las ruedas con con cadenas vale pero hasta esta parte todavía no quiero llegar de hecho de esta zona vale de esta zona son cuatro vale la última es el valle blanco donde está el aeropuerto vale ese ya más sencillito la más cabrona es la bahía Pedro y el río montaña vale son cabronsísimas son de las más difíciles vale creo que estas dos son de las más difíciles porque son autopistas y obviamente está todo nevado si han visto alguna vez la serie de alaska o camineros del hielo me supongo que se lo han visto de history channel pues básicamente lo mismo está hasta la madre vale difícil pero para llegar allá es mejor hacer las de Michigan pero eso debes configurarlo afuera o se configura en el juego en el juego Chris creo afuera no recuerdo ya lo voy a checar bien ya sé a que te refieres entonces ahorita lo que voy a hacer es volver a Michigan voy a terminar el tutorial que aquí termina realmente el tutorial vale ahí te enseñan por si quieres algún remolque nosotros vamos a ir por acá ok vale y aquí nieva también llueve y todo eso afecta vale por ejemplo si está lloviendo y te metes a lo de sal cuidado es más fácil que te quedes atorado aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento para regresarnos y aquí terminaríamos el tutorial vale perfectamente la hora para mostrarlo vamos a meternos aquí vamos a guardar el camión con retener vamos a irnos al mapa global dice vamos a regresar a Michigan vamos a buscar el edificio que te huele este huele no puede decir uno que le chupo los dos huevos porque hay huele ya ya te digo pues dice si 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 se puede Chris si derrapa y derrapa un chingo por eso le ponen este por eso le ponen ¿como se llama? por eso le ponen las yalas lo diré las las cadenas que si están vale ah mira les voy a enseñar el juego es el eurotruck simulator o es otro no este no este es otro no es el eurotruck este es el snow runner este es el snow runner igual de noche bastante complicado si no tienes luces o sea realmente el juego está bastante bien lo que pasa es que luego de cierto tiempo ya cuando juegas por ejemplo unas 20-30 horas ya se vuelve un poquito repetitivo ese wey la ventaja del snow runner es que puede jugar de 4 por ejemplo puedes jugar la campaña con 4 personas si hay 4 cabrones que tienen el juego lo quieren jugar de consola ya vi que le metieron el modo multijugador pero multiplataforma está guapo si por ejemplo alguien lo tiene en pc lo tienen consola no sé cuál es qué tipo de consola agarrará también te puedes conectar y jugar vale entre los 4 se van ayudando hay mapas aleatorios y cosas así vale la venganza de la familia ah vale aquí me faltó es cierto les dije que iba a mostrarles Norman Cannon dice pero en control no es lo mismo yo quiero el timon bueno para probarlo o sea al final de cuentas no perderse la experiencia vale aquí lo que vamos a hacer es agarrar esta parte de aquí vale esos puntos que ven ahí se nos agarre vale Rodrigo Iván Arecene vale pues vamos a darle vuelta aquí bienvenido al árbol de Beard vamos a activar esto Rodrigo Iván Arecene dice viva las putas y la droga cierto mi compa que huee espérame tantito que no sé por qué me desactivó el anda como loco esta madre no sé por qué ahí está Dios mío santo vale ahí está ahí lo vamos a arrastrar para que vamos a arrastrar ese camión para meterlo vale a la estación y que no nos cueste sacar las piezas entonces aquí podemos traer el cable estante ahí como pueden ver lo estoy arrastrando voy a darle hacia adelante obviamente para que para meterlo mientras lo voy arrastrando con el cable estante ahí está lo meto ahí ya está no será la cadena demasiado larga y otra vez al meter ajuste metí esto vamos ya a quitar aquí detener camión vale perfecto detemos el camión vale tenemos el camión vamos a cambiar de camión ahora sí como ya estamos aquí simplemente metemos el camión y ya estaba reparado vale combustible y el camión reparado ya podemos sacarlo y podemos como infigurar lo como nosotros queramos vale este camión probablemente lo voy a vender vale ahorita lo voy a tener guardado aquí pero probablemente lo voy a vender vale porque no es muy bueno y este o lo voy a configurar para otro porque porque los motores de este camión vale salen muy tarde en el juego y es un camión muy bueno pero ya para cuando llegas a la parte por ejemplo del cuarto mapa quinto mapa ya tienes otros camiones que son mucho mejores y equipados vale la ventaja lo bueno del juego es que te hace usar diferentes camiones a los cuales les les activa ciertas especialidades mucho más fácil vale aquí por ejemplo le podemos configurar neumáticos y hay neumáticos por ejemplo para pista están los multiusos vale y están los todoterrenos vale y con cadenas esto es lo que yo les decía el otro día estos son para la nieve vale estos no funcionan también en el lodo pero no son los indicados vale aquí por ejemplo le puedes poner en la cadena trasera si quieres nada más en la trasera si quieres en todo el camión yo se lo pondría en todo el camión vale si quieres nada más en las delanteras etcétera vale aquí tienes la caja de cambios para que obviamente tenga más potencia el carro por allá abajo te menciona cuánto consume y qué tan buena es la ejemplo todoterreno para que pegue su buena putiza vale la suspensión para que se vea más alto obviamente para que no se no le cae entre agua al motor cabrestante que éste obviamente vamos a hay que sacar el extendido no esto todavía no sale bloqueo diferencial este no tiene vale este por eso es malo este camión bueno no no más bien no es malo este si tiene el de las cuatro mira aquí le puedo poner un repuesto el tubo de respiración este tubo de respiración es para que el camión no se ahogue vale que quiere decir esto que cuando lo metamos al agua se puede ir hasta cierto punto de agua y no se no se queda calado el carro aquí le llaman calado en mi caso se le llama que se queda atorado vale o sea ya no ya no funciona el carro hay que ir a sacarlo vale cago el motor lo que tú quieras o dejo de funcionar se rompió lo que quieran vale entonces así funciona tracción este si trae toda la tracción que fue la que nos dieron ahorita este trae tracción completa que quiere decir esto que trae como la camioneta es 4x4 por así decirlo vale y hay de cada camión trae sus propios añadidos que son dios mío santo voy a configurar eso porque el otro día no me lo hacía y cuáles son los añadidos mira por ejemplo le puedo poner grúa le podemos poner aquí este transportador de troncos grúa de madera plataforma para llevar cositas marco con madera para llevar madera para mantenimiento y ahí te menciona por ejemplo la potencia peso es decir que tanto peso le metes a la caja del carro a la batea o la parte de complementaria y este y te deja o esto también te afecta a la hora de meterte al lodo vale por ejemplo aquí este de aquí que es gratis módulo de detección de metales no lo voy a usar ahorita hasta mucho más adelante la plataforma lateral para llevar objetos no tiene lo de retirar la nieve vale este por ejemplo este camión por lo general le pongo la cisterna por qué porque la cisterna en este camión es más útil porque este camión no es bueno para meterse al lodo a nivel bajo vale no es bueno aquí por ejemplo si quiere llevar un auto una camioneta y que no gaste gasolina aquí hay con cisterna de fuego esto no esta es nueva esta no recuerdo para que era vale la grúa esta es importante por ejemplo esta sirve para recoger madera vale o algún objeto que quiera jalar por ejemplo se quedó un carro en casa de la chingada con esa madre tienes el brazo como una garra y tiras la cadena o sea tiras el cabestante a través de la garra y ya no tienes que meterte al lodo sino desde ahí los acaban eso sí si es más pesado el objeto puede terminar volteando el camión vale y si te lo voltea chingaste porque tienes que volver a llevar otro carro para voltearlo a menos que el camión tenga la habilidad de auto voltearse que es con no me acuerdo que otra habilidad que tiene por ahí vale el anclaje alto estos son para llevar remolques más grandes por ejemplo hay unos que son para llevar caja de trailer vale de una grandota como si fuera un trailer grande donde puede llevar otros objetos vale pero por ahorita para no meterle peso probablemente voy a comprarle en un momento más para que me ayuden algo voy a comprarle probablemente esta vale para que me ayuden algo pero no tengo el dinero todavía entonces vamos a ponerle para que aguante aquí vamos a ponerle esto de aquí vale lo vamos a dejar ahí estas son gratis se las puedo cambiar se las puedo poner no pasa nada tenemos uno una vez lo chido de aquí es que si lo compras ya te funciona para todos vale entre comillas cristobal ganó los camiones que tengan esa habilidad así se vuelca el camión no se desvuelca hasta que tú mismo o hagas no se va como a un taller o algo así no si tienes la opción por ejemplo sumamos que fuiste con tres carros que a mí me pasó ayer vale porque me creí este chingón de hecho lo hice cuando la primera vez que bueno roné saqué la camioneta un carro que está ahí este bol en una zona muy lodosa logré sacarla pero si no mal recuerdo ya tenía ciertas mochas no mochino este ya está mejoras y tuve la ventaja de sacar la camioneta valencia que está abogada a otra voy a enseñarles dónde está más o menos vale y también ya tenía un poquito más avanzado tenía camiones más pesados etcétera lo saqué más rápido pues aquí lo que tengo que hacer pequeños trabajos después de esto con lo cual voy mejorando los camiones puedes agregarle pintura por ejemplo puedes agregarle cositas que son inservibles a nivel bajo vale pero hacen que se vea más bonito el camión mal por ejemplo guardabarros si quieres poner barabarros y después en palachoques y cada camión trae sus propios este cositas por ejemplo quieres ponerle esto que sirven por una mierda vale nada más es para que se vea bonito hubo de escape este creo que sí sirve este es para lluvia cuando llueve en teoría te no te entra la lluvia por ahí pero tampoco es que sea la gran cosa van este el básico que vale 800 por 9 comprar después poner rines y lo más chido es que ya le metieron mucho vale qué pasa si se vuelcan todos tus vehículos y se vuelcan todos básicamente lo que tienes que hacer es mandarlos al taller en la versión que estoy jugando ahorita no te cobran pero hay una versión de modo más difícil que más adelante obviamente la voy a activar ya que me acostumbro un poquito más al juego la voy a activar porque ya repito ya había jugado donde si te cobran por todo vale hasta por ir a mi arde en el carro te cobran es mucho más difícil el juego a ver aquí me falta la pintura le puedes poner la pintura que quieras vale y le puedo poner este por ejemplo no sé cositas para que le ponga como el otro cristobal gamert cortinas dice quieres y qué pasa si quedas pobre a eso no sé nunca jugué esa versión yo jugué la otra versión donde la que estoy jugando ahorita van de cartinas exteriores si quieres ponerle rutas de la búsqueda y hay un chingo esa de dinosaurio está poca madre y esas son cosas que le han ido agregando conforme han pasado en las versiones del juego me imagino y acá están los camiones aquí por ejemplo te deja ver yo lo puso pero aquí te deja ver el camión creo que si me la vista previa no es aquí pero cristobal gamert dice pero nunca te has quedado sin dinero o en ese modo ex extremo que pase eso no nunca me quedado el dinero es que te digo no te cobran las cosas dice porque por ejemplo rescatar camiones no te lo cobran en este modo vale por ejemplo este camión yo lo compré la vez pasada y es una no sirve para nada es muy malo este camión no es necesario comprarlo hay uno en este mapa y es muy bueno ese gm este también te lo dan en un mapa este también creo que traba un mapa este de aquí también te lo dan en un mapa y aquí por ejemplo te dicen varios dice explorar al mundo para desbloquear este camión o sea que ese camión está en el mundo en el juego pues no puedes sacar en el juego por ejemplo esto también llega el rango 2 se lo puedes comprar esto por ejemplo explorar el mundo vale aquí hay otros buenos pero esto por ejemplo tiene que llegar a cierto nivel que llama por ejemplo esta camión está yo también yo la exploré la saqué la homer y la equipe completamente y es muy buena van las jóvenes una de las mejores para explorar es más alta que la que cargo ahorita vale y hasta aquí creo que son camiones de ahí hay unos que son de d no hacia de una europa como se llama este de rusia pero los carros rusos no sé siempre van para con todo el respeto me han parecido raro vale no me parecen no sea visualmente no me gustan mal pero hay también carros rusos bastante bueno habrá gente que les guste pues ya yo soy más visual en ese sentido y aparte están los dlc vale cuando yo lo jugué yo compré este vale dónde está aquí están estos hay unos dlc que yo bajé por ahí digo de les ayuno este mods que bajé dice y cómo se echan vea en ese juego para ganar dinero haciendo misiones o sea lleva madera de aquí allá con tal cosa etcétera dónde está este es el que yo yo cuando yo lo jugué a este este la versión que yo bajé pirata venía con el dlc vale venía este este probablemente lo voy a comprar más adelante en la historia no sé qué nivel te pedía no recuerdo vale pero este camión es la polla vale ese es un trailer que prácticamente lo metes al lodo lo metes a todo tiene tracción de todo tiene todo al activado vale y prácticamente es oposta a todo ahí habla de que tiene una suspensión básica le puede poner una suspensión poca madre dice que es autopista pero realmente no trae las opciones también para atracción total en la cual se puede meter en cualquier terreno y se la pela literalmente se la pelaban y aquí hay más que le han metido conforme avanzado porque es el cuadro año 4 vale que llevan y esos son todos los vehículos igual los puedes encontrar por sección por ejemplo autopista trabajo pesado esto valga merda dice pero las camionetas para qué te sirven las camionetas para explorar vale las herramientas son para explorar porque porque son más rápidas llegan a lugares más cerca más lejanos por ejemplo ahorita vamos a ir a rescatar esta pieza de aquí y meter un camión allá es muy complicado vale entonces la camioneta la camioneta te hace la chamba ahorita lo van a ver vale como hay con la camioneta igual por ejemplo en la versión difícil no puedes cambiar él no puedes cambiar el cómo se llama el horario el día y la noche al día a la noche los efectos del invierno invierno todos los efectos negativos aquí sí que los puedo cambiar los puedo quitar no recuerdo cómo exactamente pero si lo puedes hacer vale vamos a marcar también por aquí en el mapa vamos a marcar una torre esta torre realmente no es necesaria hacerla y la voy a dejar para hacerlo off stream porque la primera vez que lo hice me metí acá y fue un pedote para ser casi me vuelco aquí entonces vamos a meternos hacia acá vamos a planear la ruta porque hay una ruta sencillona yo me fui todo por acá y esta ruta está poca madre bastante complicada dice vamos a meternos aquí en el modo difícil te deja cambiar así de vehículo o tienes que ir a buscarlo creo que me tengo que buscar lo que lo que dice que básicamente se ve bueno vale aquí vamos a marcar esto vamos a marcar aquí y vamos a marcar acá esta vamos a salir y ya nos marca los puntos es el mago que está jodiendo para comprar algo para poner el mago de hecho ya mandé a pedir a mi tío le mandé a pedir una extensión vale de dónde está la palanca está de cambio le ha platicé a mi tío que si me puede hacer porque la intenté comprarla la placa donde está agarrado esta madre para ponerle porque de este espacio del otro lado trae para poner una placa para poner mi teclado a cabal y así por ejemplo ya me eliminó la mesa que tengo para jugar y ahí puedo poner en esa placa voy a poder poner este por ejemplo mi string de mi teclado y ya por ejemplo si quiero jugar genji o algo ahí calo el teclado está cargando más al volante a un lado y me juego en el teclado y el mouse tengo el mouse inalámbrico pero no lo tengo conectado vale y ya lo compré pero no lo he usado por cierto también boris me lo recetó ese mouse me costó carísimo porque está caro pero es uno de los mejores más del mercado vale me costó casi como 150 dólares algo así no no me jodas vale me quedé atorado por la rama jodida rama de mierda vale qué pasa por ejemplo si me quedo atorado vale simplemente tiramos el cabestrante aquí por ejemplo no me quedé atorado vamos a suponer pero el cabestrante y el cabestrante me jala hacia allá y ya me ayuda a salir ese cabestrante se mejora con el tiempo y pues bueno ahí está vale vamos a entrar por aquí esta zona es un poquito más complicada si bien por aquí bajé la última vez no fue tan difícil por esta zona pero hay que tener cuidado vale también tengo la 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 versión baja nosotros vamos a estar al gamer supongo que eso no lo tienes en el difícil y simplemente te jodes o no en el difícil hay un montón de cosas que no puedes tener vale el juego mismo te dice qué cosas son la recuerdo ahorita pero lo más difícil sería pagar por ciertas cosas lo malo es que no puedo cambiar de nivel ojalá pudiera cambiar el nivel desde desde el principio pero no se puede para que hay que doblar hay que tener cuidado porque estamos subiendo una montaña en cualquier momento te puedes caer a la encargo de hecho aquí voy a pasar entre dos piedras si no mal recuerdo vale ahí estoy mal puesto hay que ver dónde carajo estoy puesto mira este donde estoy pues eso es lo que te digo por ejemplo estas zonas son muy complicadas de manejar así de manera normal vale lo ideal sería manejarlo así como como venía pero te puede pasar que te caiga o te volques ahí y si te volcas ya vale madre vale y así como es hay un chico de zonas peores pero si esta camioneta que no tiene mucha potencia no conviene vale te digo esto es sencillito trabajitos a esta zona está bajita hay unas zonas que están altísima es una montaña enorme deje subirla por pedacitos publicado puedes bajar en ese juego no no se puede gris aquí no se puede vale aquí tenemos que tener cuidado y vamos para acá esa otra ruta es bastante complicada y vamos para arriba hay unas más empinadas que estas donde no se puede subir de manera normal a menos que tengas un motor bastante bueno y te puedes caer o sea aquí el camión se puede ir a pique hasta te puedes aventar desde arriba no se hace mierda el carro simplemente hace una simulación de que se rompen algunas piezas y en lo mejor de los casos si caes de arriba hacia abajo cae este parado o sea parado así como estoy ahorita haciendo referencia a eso puede seguir manejando el coche si no se rompió el motor y no el man que se puso de reto pasar ese juego solo en primera persona ex y se puede eso puede gris lo que para ellos son muy miedos no soy muy miedos a mí si me da miedo esa madre me caerme y me da pánico pero si lo vamos a hacer con el tiempo deja que agarre yo un poquito más de confianza lo vamos a hacer para mí me dieron elevado mira suspensión elevada para carreteras viejas que me voy eso es para instalarlo en algún carro por ejemplo aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a meternos en la cara al contrario vamos a hacer reversa cuidado que me voy al al hoyo vamos para atrás cuidado que estoy en el hueco a uno mira ya está la gasolinera abajo vamos a componer la vista vamos a componer la vista ahí está vale metemos velocidad y vámonos ahí está ahora sí cristobal gamert dice con otros vehículos se puede hacer yo uno y tirarte por ahí recto o no y también todo cristo todo traerles camiones todo de hecho ahorita antes de terminar este capítulo chicos voy a mostrarles hay una opción de mod ya me suscribí yo sabía que había mods pero ya hay un chingo vale a como cuando yo empecé el juego que te devuelve a repetir era una versión pirata de hecho me detectó la versión pirata cuando instale el juego que me dio boris este me detectó en la partida pirata me dice tú tienes una partida que está corrupta de no sé qué madre dije puta madre la pirata quieres eliminar de los y elimina la vida ya la eliminé vale y es que aquí te vuelvo a repetir porque ya conozco esta zona vale pero va a haber zonas donde probablemente quiera hacer yo lo iba a pasar alguna pendejada y vuelvo a repetir quise hacer yo lo cuando hice la de prueba y me quedé atorado con los tres carros vale la camioneta y los dos camiones la madre me caigo ves ahí por ejemplo iba a pasar en su medio caer no sé complicado te digo hay unas zonas peores hay una que voy a hacer y la quiero hacer con volante es la que es que no se puede ver aquí hasta que yo llegue a la zona vale eso es lo único malo no hay una cámara con la cual te podemos ver y ver todo el mapa por así decirlo como es sino hasta que llegas ahí y ya pasas con los camiones es que la vez hay una zona que es así empinada y hay un río y prácticamente tienes que usar el río pero haz de cuenta que el río como te lo explico en el mapa para que me entiendas imagínate esto dice reto interesante 2 dejar de usar el gancho para siempre ex y verá por ejemplo haz de cuenta que es esto de cuenta que es este pedazo al y ha de cuenta que aquí hay una montaña y tiene las uvas así por un caminito que va muy empinado y esta parte de aquí hay hay rocas puedes cruzar de aquí a cabo y ahorrar y para que hay una carretera mucho más lejadas un chingo de vueltas vale pero yo hice yo lo dedicar en lo que verga voy a dar todo el vueltón con el camión un chingo de mamá de lleno mamadas ya agarré y me fui por la roca ni será que puedo pasar por la roca y si logra pasar por la roca o de ida y vuelta claro lo hice con el teclado la desventaja y es que no hay no hay como agarrarte vale no hay cabestrante ahí si te caes al agua pelaste o de hecho creo que una una vez y se me quedó un coche ahí parado pero no se me cayó el agua de milagro no se me cayó pero si se me quedó ahogado por el agua no estuve que llegar con otro coche y lo jale pero es bastante increíble pasar por ahí de hecho es de lo mejor que yo recuerdo de su forma en las zonas más culona desde el juego y es la tercera zona y no me recuerdo para la más cara de gasolina bien chicos, por aquí vamos a dejar este capítulo vamos a seguir en streaming obviamente voy a darle esto aquí nada más voy a salir a volver al menú principal y voy a terminar el capítulo mostrándoles los modos dice, ya y luego de rescatar un vehículo puedes mandarlo a tu base o también lo tienes que llevar no, el vehículo le llevas las piezas y lo reparas ahí en el campo Chris y ya te subes al vehículo como lo hice ahorita cambias de vehículo y te subes a ese vehículo o lo puedes llevar arrastrando tú decides, si tienes un camión muy mamado lo llevas arrastrando y te la pela pero yo prefiero llevar las piezas ya cuando llevas cierto nivel puedes llevar un camión de piezas y el camión de piezas lo repara ya te vas con él por ejemplo aquí lo que me gustó de esta parte es que aquí tienen lo de los mods mira aquí hay mods vale, por ejemplo este de aquí money truck and trailers vale ah, por cierto aquí hay un banco también puedes pedirle dinero al banco para comprar cosas yo realmente no lo usé así que no, aquí están los transportes aquí hay unos personalizados hay carros personalizados también mira hay camiones totas estas son mods, ¿vale? mira, hay camiones grandes metas chingonas las que te gusten las que te cuento o sea, hay de todo pues obviamente yo también hay carros para hacer drift mamá de y media ya hay de todo pero es cuestión de que tú lo como se llama tú lo quieras bajar yo bajé nada más uno de diseño visual y estuve buscando más pero no investigué más en internet si había ¿vale? y luego lo puedes instalar ¿vale? directamente hay remolques porque hay remolques que obviamente yo también más adelante salen los remolques para las camionetas ahorita no se lo pongo porque no tiene potencia la camioneta y no vale la pena van a camionetas chiquitas grandes mira la Dodge esa está padre la Dodge hay mapas personalizados por ahí encontré ayer que había un mapa mira caminos de hielo son bastante pesados hay trailers camiones mira este trailer está poca madre Cristobal Gamer mira este de hecho lo voy a bajar hoy no si pero me refiero ya llevas las piezas en el camión para arreglarla así pero dejaras uno de los dos vehículos tirados claro si no lo puedes arrastrar Chris lo puedes arrastrar con el cabestrante por ejemplo aquí me voy a suscribir a este porque me gustó ese camión para probarlo ayer andaba buscando un camión y ya me encontré este ¿vale? ahí se va a descargar y ya está mira aquí hay cosas para hacer hay retos mira lo que se baja ese mira por ejemplo puedes empezar uno cooperativo puedes hacer pruebas mira hay pruebas quieres hacer pruebas mira termina cuatro pruebas para desbloquear adorno de capo capo adorno de capo adorno de capo pequeña mira estos son retos esos no estaban cuando yo lo jugué también está el modo cooperativo tú escoges por ejemplo tu misma partida se pueden conectar tres cabrones que digan por ejemplo tú me dijeras oye quiero jugar contigo Cristobal Gamer pues se pueden meter a mi partida a ayudarme en ese juego también hay vehículos automáticos o todos son mecánicos no solamente todos funcionan con la misma palanca ¿vale? y ya aquí está lo que me preguntabas Chris mira modo difícil tienes dice las reglas del modo difícil son muy distintas tienes que pagar por el combustible y las reparaciones tienes que pagar por redesplegar el vehículo o sea que si metes algún vehículo al garaje a reparar a la hora de sacarlo tienes que otra vez pagar tienes que pagar por recuperar el vehículo tienes que pagar por usar la carga automática no puedes cargar automáticamente por ejemplo lo que hice ahorita al principio del juego que fue cargar los maderos también me lo cobran ¿vale? no puedes vender tus camiones y remolques pero si los vendes solo recibes la mitad del proceso que ese camión vale a 50.000 solamente te van a 25 hay un límite de intentos de competiciones dentro del juego también hay misiones que son por competición es decir te las dan más adelante en la que te dicen no puedes ver y rescata tal cosa tienes 20 horas para hacerlo pero tú decides si hacerlo en ese momento o la prueba la hace después eso le llaman ellos reto vale dentro entonces aquí por ejemplo si lo haces las 20 horas y no lo haces te quitan el premio imagino que es más dinero por así decirlo la mayoría de dinero hay límite en los intentos de las competiciones no puedes cambiar el tiempo es el tiempo que no puedes cambiar que sea nublado soleado etcétera tienes que buscar las instalaciones que contienen las mercancías que necesitas por tu cuenta es decir si no conoces el mapa vale muy difícilmente vas a saber dónde tienes que buscar qué cosa entonces por ejemplo yo que si las conozco y los primeros cuatro mapas no hay pedo pues porque me las sé esa regla no me afecta pero hay otras reglas que si me afectan y por ejemplo si quieres un escenario personalizado aquí también mira aquí tú puedes hacerlo este escenario personalizado son los que bajas de mods vale los que te dije ya por ejemplo hay unos por ahí que vi el otro día y eso sería todo y los ajustes y la chica bueno chicos por aquí dejo este video y espero haya gustado los de stream nos quedamos aquí nos vemos en la próxima